Soy Daniel Sarkozo y esta es mi historia. Nací en Caracas el 29 de septiembre del año 67. Mi primer recuerdo vívido de mi niñez, yo creo que tiene que ver un poco con los aviones y con los viajes. Desde que era una criatura estaba viajando con mi papá y con mi mamá, entonces creo que recuerdo mucho eso, recuerdo mucho las fiestas en mi casa, recuerdo mucho cuando era el control remoto de mi papá. Significa que se sentaban, los televisores y los aparatos de música no tenían control remoto. Entonces, ¿quién era el control remoto? Era, Danielito ponla tres, baja el volumen, súbele volumen, cambia el televisor. Entonces más o menos esas son las cosas que recuerdo. Yo vengo de una familia que es muy taurina. Mi papá incluso fue empresario taurino hace mucho tiempo atrás. Entonces me crié entre toreros y mi gran sueño era ser torero. Y tenía mi capote, mi estoque falso, tenía mi montera, tenía todas las cosas que me iban regalando los amigos de mi papá. Y mi mamá empezó a, con esa sabiduría materna, esa manera que tienen de desviar la atención de los muchachos, me empezó a inclinar a ciertas cosas que eran como la música y la actividad artística. Y así se me pasó. Yo creo que mi fan número uno es mi mamá. Seguida muy de cerca por mi hija mayor. Mi primer amor, mi primer amor. Sí recuerdo mi primer beso, así apasionado ya. Había un amigo de ella y amigo mío que me estaba haciendo el favor, ¿no? Alcahuete le dicen en muchas partes por ahí. Entonces me acuerdo que dijo, bueno, vamos a mi casa. Entonces nos subimos al ascensor y él hábilmente, pum, íbamos como al piso 13 o algo así. Él se bajó en el piso 5 y yo me quedé solo con la chica. Y entonces ahí fue donde ella me besó. Yo era un muchacho de 19 años cuando me dieron la noticia de que mi hija venía en camino. Entonces te imaginarás. Cambió mi vida completamente. Me retiré de la universidad. Empecé a trabajar formalmente en la radio. Formé una compañía de espectáculos. Porque hacía falta encontrar los recursos para darle el frente a la situación. Y gracias a Dios lo logré. ¿Qué me provoca seguir adelante? Bueno, esencialmente mi familia. Uno siempre tiene el temor de que nunca es suficiente para proteger a los tuyos. Y por eso uno siempre quiere trabajar hasta que tenga el último respiro para garantizarle un poco la tranquilidad a los que vienen detrás de ti. Eso por un lado. Y por otro, el síndrome del nuevo. Yo siempre tengo el síndrome del nuevo. Con mi programa en República, o bien se llame teatro, o cine, o música, o televisión. Siempre quiero hacer algo nuevo y nunca puedo estar tranquilo. Creo que eso es lo que me mantiene ilusionado por estas cosas que hago. ¿Qué le aconsejaría yo al Daniel Sarkos de 18 años? Le aconsejaría que dejara de fumar antes de lo que dejó de hacerlo. Que no manejara más motos. Y le aconsejaría quizás que se acostumbrara más joven a hacer más ejercicio. Creo que eso se le aconsejaría. Hola, soy Erika Chiser y no hay necesidad de agradecerme. Yo sé que disfrutaste de ese video y para que veas que soy generosa, ahí te va un tip buenísimo. Suscríbanse, con un clic en ese botoncito estaremos más cerca que nunca. Digo, si quieren que esta relación crezca y si esto va en serio y no están jugando conmigo. ¡Facebook o Twitter! Uh, Twitter. Drama o comedy? Mmm, dramedy. Chloe and Theo o Ben and Kate? Oh, whoa, Ben and Kate. Anarchy o dictadura?